La población migrante asentada en el municipio recibió ayuda humanitaria por parte de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Esta ayuda se hizo posible gracias a un trabajo de caracterización de la población migrante del municipio, que ha venido realizando la personería de Sonson. A donde servimos de puente para elevar un censo de un número significativo de esta población para que fueran revisados y fueran los parámetros que ya tenía determinados ACNUR evaluados para ver si cumplían o no con los requisitos exigidos para acceder a una ayuda humanitaria de carácter económica. Una sola ayuda, se les va a entregar una sola ayuda económica y que esto les permita a ellos mitigar ese nivel de vulnerabilidad que están presentando al momento de haber llegado aquí al territorio por las situaciones ya conocidas en el contexto municipal, departamental y nacional frente al tema de la población migrante. Para nosotros es muy importante acompañarlos en todo su proceso, en este sentido gracias a la articulación con la personería municipal de Sonson hemos logrado acompañar también a la personería técnicamente, mejorarlos técnicamente con espacios de formación y también gracias a ellos a la focalización de las familias más vulnerables, refugiadas y migrantes que se encuentran acá en el municipio de Sonson para poder brindar apoyo por medio de asistencia humanitaria. Que los organice bien aquí en el pueblo todos los venezolanos que es lo que nosotros necesitamos para que y también nos ha prestado mucho beneficio los venezolanos y ellos nos han servido también mucho porque aquí hay venezolanos muy buenos para trabajar, muy buenos oficiales, muy de todo y hay gente también que está muy desempleada, muy pobres, entonces necesitamos la ayuda del gobierno. Según la personería municipal y la ACNUR, varias son las dificultades que enfrenta la población migrante en Colombia para tener acceso a necesidades básicas. Dificultades para el pago de los arriendos o de completar lo necesario para tener una alimentación adecuada, digamos que son como las necesidades principales, más básicas, pero barreras de acceso también al derecho a la salud, es muy importante, por ejemplo, las familias tienen dificultades para poder atender sobre todo las enfermedades graves, crónicas o catastróficas, entonces pues son el seguimiento que hemos venido realizando, pero como tú muy bien lo dices, no es solamente en Sonsón, sino en el departamento en general, entonces desde ACNUR estamos muy interesados en trabajar con ellos y para ellos para pues tratar de dar alcance a sus necesidades. Desde ese escenario viene la personería municipal trabajando y coayudando en aras de buscar que la situación de esta población se adapten a las condiciones de vida que hoy ofrece el municipio de Sonsón, teniendo en cuenta pues de que las particularidades que tiene nuestro municipio, por ser un municipio con una despensa agrícola y una vocación productiva muy importante, le ha permitido a ellos acceder a una mejor calidad de vida, no obstante, hay familias que mientras que hacen esa adaptación, necesitan esa mano amiga, y hoy gracias a través de esa política que viene migratoria, que viene adelantando a ACNUR, podemos hoy al territorio de Sonsón brindarle esta ayuda a 23 familias migrantes venezolanas que se encuentran con nosotros aquí en el municipio. Además, resalta la personería municipal que se ha venido trabajando constantemente con la población migrante para darle solución a los conflictos de convivencia que se han generado entre los sonsoneños y los extranjeros.